Vamos a ver, aquí estamos probando unas actualizaciones de la acción, vamos a ver que tal nos graba, vamos a ver que podemos encontrar por aquí, 23 FPS, pero la verdad que es muy poquito más por la noche, pero vamos a ver que podemos encontrar aquí. Estaban diciendo que el juego se estaba trabando con la misión de transmisión, pues se escuchaba antes, ahí hay uno, 6, vamos a estar aquí cerca, vamos a ver, vamos a ver, antibióticos, nada más, así que bueno, vamos a buscar un poco de medicamentos, está esperando un amigo, pero no sé si estoy conectado, creo que estoy conectado, Tobic, a lo mejor no saben si ya no conecte, pero eso me importa. Hay que dirigirnos hacia el pueblo de al lado, y de ahí posiblemente vamos con el mini jefe que, pues ya tiene muy poquita vida, yo creo que con un par de balas se los matamos. Es que no trae armadura, es un poco retirado, vamos, 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 un dicey frontier, vamos a ver que es muy lejos, vamos, 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 vamos aquí mejor, así llegamos al pueblito, vamos con mucho cuidado hacia el pueblito, 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 pues vamos a hacer pueblito, voy a estar aquí, así que no tengamos la presión, sale crash, está hasta arriba, aquí debe estar el cuerpo, y ahí está el hospital, yo siempre que vengo al hospital siempre corro hacia acá, sube sube sube, ahí está, vamos a ver que tenemos aquí, oh, no, no hay, no sé si hay algo en frente, que lo hubo, si no hay en el techo, no hay algo en frente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que dejamos, vamos a ver, béisbol, una sáptil, una bultipo, y llevamos, ah, utilizamos uno, y nos llevamos el otro, y voy a cortar el video para ver que tal, esto es una prueba, vamos a subir acá arriba, y ahorita lo reanudamos, tenemos otro modo de grabación, vamos a ver, 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 vamos Gracias.